La segunda etapa del Instituto Nacional de Chilanga dio inicio. Su director cuenta que la construcción podría costar unos 200 mil dólares. Sí, ya están los fondos para continuar este proyecto, ya que desde un primer momento fue planteado así, con dos módulos de seis aulas cada uno, y pues el año pasado solo se construyó la primera etapa, y ya hoy pues vamos con la segunda etapa. La obra es financiada por el Principado de Asturias con la gestión de Fundemac y la Alcaldía del municipio. Para esta segunda etapa Fundemac andará aportando ahí por 131 mil dólares, creo que la Alcaldía aportará 40 mil dólares por ahí para este nuevo edificio. Quizás podrían dar por los 200 mil dólares, según tenemos entendido. Nosotros nada más se nos informa, a veces participamos en algunas reuniones con Fundemac, donde se nos da a conocer los montos que se gastan, pero la cantidad exacta serían ellos los que manejan. Son unos 140 estudiantes de bachillerato que por el momento alberga la primera fase. Con la segunda, asegura el director, podrían estudiar unos 300 alumnos. Bueno, quizás en un futuro albergar unos 300 estudiantes. Anteriormente los alumnos recibían clases en la Casa Comunal y algunas viviendas en el Cantón Pedernal, pero a partir de julio pasado los estudiantes están más cómodos en el nuevo edificio. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.